bien buenos días para este nuevo vídeo tutorial voy a traerles una forma de crear ventanas con obviamente los fotoframes y encriptando un panel acá está el panel y poder insertar de una forma gráfica pero la única diferencia acá es que vamos a insertar obviamente normal las cajas de texto y vamos a visualizar el label pero en esta ocasión vamos todo va a ser codificado todo lleva código no es el id indicator entonces acá la cuestión es bastante interesante porque todo hay que diseñarlos en este pequeño algoritmo está diseñado pues simplemente hay estos cinco campos el nombre apellido nombre dirección edad profesión netamente orientado a objetos simplemente son tres clases una que realiza todo el procedimiento y acá es donde están todos los objetos para utilizar entonces la idea es que puedan ejecutarlo nuevamente yo trato es de explicar solamente en los vídeos y que posteriormente se puedan ir al blog a visitar mi blog acá lo voy a publicar y hay pocas publicaciones la idea es que le estoy viendo algoritmos sencillos y este es un ejercicio totalmente sencillo no hace mayor cosa ahora lo ejecutamos y la idea es que ustedes lo puedan ejecutar y además puedan ir practicando un poco lo que es las interfaces gráficas pero de esta manera hacerlo gráfico todo se realice a código entonces lo que tenemos que hacer es bueno la idea es que más adelante un próximo vídeo ya que lo tengo prácticamente bien diseñado es poder trabajar con estas interfaces de integrator pero con base de datos diseñar todo bien bien elegante empezar a explicar todo como funciona las interfaces gráficas en el artículo que voy a hablar en voy a publicar sobre este algoritmo va a estar muy bien explicado como que funciona cada uno de estos elementos que está compuesto en este algoritmo no lo hago acá porque es bastante largo como unas 500 líneas de código entonces pues verifiquemos cuantas hay bueno la verdad no son tantas son algunas algunas 200 quizás pero es bastante engorroso pues ir programando esto entonces la idea es vamos a vamos a trabajar vamos a ejecutarlo ponemos acá la p cuando ya tenemos que tenemos que llamar él yo ya lo he ejecutado p punto vamos a decirle que nos lo haga visible y le decimos que true ok aca vamos a ejecutar que ya realmente este mira proceso completo está correcto no hay errores y esta es la interfaz que ustedes se van a encontrar en un set la Joe, acá no tiene así el background de las dimensiones, todo está diseñado así en desorden, vamos a irle trabajando en nuevos tutoriales para irlo visualizando de una manera más buena, que bien diseñado, bueno lo que si voy a hacer acá es poder hacer tres cositas que me parecieron ya que vi acá, nada vamos a resolverle una vez, es bloquear este botón maximizar, mira, se ve mal cuando lo dejamos que ejecute, vamos a hacer lo que se centre acá y bueno así cositas, así vamos a hacerlo de una vez, pero la idea pues es que les tengan el tutorial ahí bien, más podemos trabajar sobre esta, sobre este método, así que ya me he invocado, la locación acá, no lo veo, no lo veo, bueno vamos a trabajarlo por separado, vamos a decirle así, esta, así es, y acá le podemos decir que null, para que se nos centre y vamos ahora a decirle que se nos bloquee el botón maximizar, acá ya no está, revisable, le decimos que falso, bueno eso era todo, corremos, bueno acá hay un error, podemos despegar esto acá arriba, acá donde está, si está fuera de él, para que no nos salgan esos errores, mire verá que sí, bueno acá que le falta, bueno este, mira de una, se nos bloqueó el botón y también se nos centró lo que estaba buscando, vamos a hacer una prueba acá por ejemplo, mira, simplemente usted le dan acá registrar y lo que hace es, le guardan eso en el objeto, objeto que hay interno y pues al momento de consultar nos devuelve los datos previamente, vamos a ejecutarlo, a ver que está, está, mira lo lo guarda y cuando le damos consultar nos devuelve los datos, esto es básicamente lo que hace la aplicación, le damos salir y ya pues tenemos todo, bueno acá, acá hay un error, no sé, no lo digo, eso era, era prácticamente todo lo que hay, el algoritmo es muy sencillo, es muy corto y muy bien, muy bien estructurado en el artículo del blog, queda todo el proceso, voy a tratar de explicarlo al máximo, cada una de las tres clases que hay acá, la clase ventana, persona y alumno, la idea es irlo expandiendo y este mismo, este mismo algoritmo, conectarlo con una base de datos, ya posteriormente con SQL Server, incluso con Apsys o, bueno y también con MySQL y con Oracle posteriormente, ok, eso era todo lo que quería mostrarles en la descripción del video, le queda el link de descarga para que puedan ejecutarlo.